hola a todos al fin volví de verdad que tuve un mes bastante ocupado diciembre pero desde hace tiempo quería hacer esta canción que conmemora un evento que ocurrió el 8 de diciembre que muchos de ustedes conocerán que fue cuando mataron a john lennon la canción a la cual me refiero es all those years ago fue una canción escrita por george harrison en tributo a john lennon después de su muerte para 1980 la relación de los ex beatles no estaba en su mejor momento los que mejor se llevaban eran john y ringo bueno realmente ringo se llevaba bien con ellos tres paul y john estaban bueno allí como tratando de recuperar la amistad pero los que definitivamente no se llevaban era john y george porque resulta que george había escrito un libro autobiográfico donde no le daba los suficientes créditos a john y esto le molestó porque él pensó bueno ya qué pasa toda la gran influencia que yo tuve porque él tenía una visión como de hermano mayor de george y simplemente él no lo había mencionado ni tampoco la gran influencia que había tenido como artista sucede que para 1956 john lennon con apenas 16 años va a uno de estos concursos colegiales de bandas y allí conoce a paul mccarney el cual era dos años menor que él por lo tanto tenía unos 14 años apenas paul a su vez es el que le presenta a george harrison que era tres años menor o sea unos 13 añitos para esa edad realmente eran unos niños y por esto es que ellos consideran que john lennon es su hermano mayor una vez que se juntaron decidieron formar una banda pero necesitaban un cuarto integrante que sería el baterista por lo tanto ellos hicieron muchos anuncios en diferentes periódicos hasta que por fin contrataron a pibes que sería el cuarto integrante ahora sí formalmente eran divididos y decidieron tocar en diferentes bares pero pongámonos en contexto son unos adolescentes son menores de edad están tocando en bares en una oportunidad estando en liverpool deciden irse a hamburgo a tocar bares ya estando allí en pleno toque pues resulta que la policía allanó el local y se dieron cuenta de que george era menor de edad por lo tanto lo deportan de nuevo a liverpool estando allí john lennon es el que decide bueno vamos a sacar a flote la banda vamos a continuar vamos a seguir por eso es que ellos veían a john como su hermano mayor porque como ves tú a tu hermano mayor si tú tienes 14 16 y estás entre comillas pequeño todavía y ves que él es el que está allá arriba el que resuelve el que da la cara el que siempre va a tener una solución porque tú bueno estás aquí yo estoy aquí tocando tengo mi instrumento pero yo soy un niño apenas por eso es que ellos sentían esa admiración y lo veían a él como el líder de la banda ya en liverpool tiempo después son descubiertos por brian epstein él se convierte en el manager y es el que decide hacerle ese cambio de imagen tengamos en cuenta que antes estaban todos vueltos leña tenían el cabello desastroso camisas rotas los jeans rotos chaquetas de cuero pero este señor es el que decide qué tal si mejoramos esa imagen y él es el que le hace esos cortes de cabello les ponen la chaqueta las corbatas y realmente funcionó y tiempo después él consigue una cita con george martin y se convierte en el productor de los vídeos pero él sí les dijo algo me gusta cómo suenan me gusta cómo son pero no me gusta el baterista así que con respecto a este punto ella de por sí no se llevan muy bien con pibes así que decidieron sacarlo y ya conocían a ringo estar de diferentes toques que habían tenido en liverpool y en hamburgo pero había un pequeño problema él ya era famoso y ya tenía dinero al final lograron convencerlos y además que tenía muy buena química entre ellos y así se forma la famosa banda los Beatles ya en 1962-64 es cuando comienza el boom de lo que nosotros conocemos como la Beatlemania todavía George sigue siendo un muchacho de unos 20 años así que sigue viendo a John Lennon como wow su hermano mayor es la imagen es el que lidera al grupo como tal y más aún que ahora son un fenómeno mundial dicho todo esto con respecto a la canción que estamos hablando en este vídeo hace muchas referencias sobre todo a esa etapa inicial cuando ellos ven a John Lennon como el hermano mayor el protector como el ejemplo a seguir también hay una que otra referencia a la época cuando ellos están más sólidos entre el 64 y el 70 y una que otras referencias a cuando ya están separados pero aún John Lennon ejercía una fuerte influencia sobre ellos ahora qué es lo que voy a hacer voy a mencionar tanto las referencias como los errores en las traducciones que encontré en youtube las cuales son dos y las dos están malas y de hecho me sorprende que tiene un millón de vistas pero siguen haciendo lo mismo ojo como lo he repetido en todos los vídeos aquí no es un tema de burlarnos o de criticar sino que hay canciones que simplemente no la puedes traducir palabra por palabra de hecho en un comentario en uno de mis vídeos alguien me dijo no es que todas las canciones tienen que estar traducidas de forma literaria yo entiendo lo que quiere decir hay canciones como por ejemplo happy birthday o silent night que por dios son tan fáciles que para qué las vas a traducir de forma analítica así con lo que dice suficiente pero no se puede aplicar con todas las canciones porque porque por ejemplo en este tipo de canciones donde hay referencias y hay un contexto y son muchos liristas son compositores no puedes perder la esencia de la canción como tal bueno olvidémonos de happy birthday y de silent night porque son realmente fáciles wanna be the Spice Girl esta es una canción que realmente puedes traducir palabra por palabra y no vas a alterar el significado porque no hay ningún mensaje oculto no hay nada poético no hay nada pero hay canciones donde simplemente no lo puedes hacer porque puede ser que tenga un significado oculto o tenga frases intrínsecas del idioma que no pueden ser traducidas palabras por palabras porque le cambias el significado por ejemplo careless whisper bohemian rhapsody man in the mirror esta misma canción así hay muchísimas que es una pérdida de tiempo traducir es poner esas porquerías en youtube que no sirven y tengan tres millones de vistas entonces en esta época políticamente correcta con todos estos guerreros sociales que quieren que las cosas se hagan bien y que todo sea perfecto y que todo sea como debe ser cuando uno los corrige porque uno sabe lo que está haciendo se sienten ofendidos y yo me pregunto cómo quieren mejorar si no se dejan corregir las cosas se hacen bien o se hacen mal dicho esto ok ahora voy a mencionar las referencias y los errores que encontré en las traducciones de esta canción voy a mencionar unos poquitos porque son muchos de verdad pero como es una letra constante es una estructura que se repite al corregir unos poquitos automáticamente se corrigen los demás y si quieren ver la traducción completa les recomiendo ver el vídeo que les dejo el link aquí abajo ok comencemos la primera frase de la canción I'm shouting all about love lo trabajaron como estoy gritando todo sobre el amor esta es una expresión que se usa mucho sobre todo en Inglaterra que lo que quiere decir es que estoy transmitiendo un mensaje estoy dando un mensaje por ejemplo el sacerdote en la iglesia cuando está dando el sermón eso significa I'm shouting está transmitiendo por lo tanto la traducción correcta es este es mi mensaje sobre el amor la segunda frase sin irnos muy lejos while they treated you like a dog lo ponen como mientras ellos te trataron como un perro esto está bien y está mal pero a ver una cosa es un perro en Latinoamérica por ejemplo que están abandonados son perros de la calle que mucha gente los trata mal lamentablemente y otra cosa muy diferente son los perros en Estados Unidos o Inglaterra donde en general los tratan muy bien así que no necesariamente significa esto lo que quiero decir es que simplemente está ahí lo alimentan pero no lo escuchan no le prestan atención a lo que dice esto ok lo puedo pasar porque bueno es un tema también de depende de dónde estás en Estados Unidos en Europa o estás en Latinoamérica pero lo que sí no voy a tolerar es que en la traducción de 1.5 millones de vistas pone mientras no es mientras es mientras otra frase que encontré living with good and bad lo ponen como viviendo con el bien y con el mal yo no sé cómo alguien puede vivir con el bien y con el mal no será mejor en español en las buenas y en las malas por cierto esta es una canción que curiosamente la traducción en inglés está mala cuando dice when you say no estamos hablando de tiempo presente puesto que John Lennon ya murió si ustedes se ponen sus audifonitos y escuchan bien es when you say todas estas referencias que he mencionado es de la época temprana de los Beatles ahora en la canción cuando él dice all you need is love se hace una referencia directa a lo que era la época de oro de los Beatles puesto que esta fue una canción que John Lennon escribió en esta época después él hace una referencia ya a esta época cuando están disueltos cuando él dice you were the one who imagined it all pues es una referencia directa a imagine ya casi para cerrar una referencia directa al asesino de John Lennon es cuando él dice nos dejaste solos gracias al mejor amigo del diablo y quién es el mejor amigo del diablo el ocio ya para terminar con respecto al título lo han puesto como todos esos años o esos años la verdadera traducción debería ser durante aquellos años este es un ejemplo por el cual no se puede traducir literalmente definitivamente esta es una de las mejores canciones que se le ha hecho a John Lennon como tributo la de Paul McCartney sinceramente no me gusta mucho hay algo como que le falta pero no sé para mí esta es la mejor ahora bien quienes estuvieron detrás de esta obra maestra lógicamente en la voz George Harrison en la batería Ringo Starr en los coros Paul y Linda McCartney junto a Danny Lane en el bajo Herbie Flower que probablemente no le suene mucho pero este es un bajista ultra recontra conocido que probablemente lo han escuchado pues está en muchísimas canciones de los años 70 80 incluso en algunas de los 90 y en los teclados pues nada más y nada menos que Al Cooper que próximamente les voy a hacer un vídeo sobre él pues es probable que no sepan quién es pero les debo ese vídeo listo ya terminó este vídeo espero que les haya gustado muchísimo que hayan aprendido si sea un poquito sobre la historia de los Beatles si te gustó este vídeo dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!